¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Reacciones Musicales. Continuamos en este viaje donde me encuentro con cada sorpresa agradable y esta que les voy a presentar es una de ellas. Había hecho una reacción a Isabel Pantoja con El Mundo y me encantó porque El Mundo, la original, es parte de mis tiempos. Esta canción también es parte de mis tiempos, pero quiero escucharla y como me fue recomendada por ahí en los comentarios en la versión de Isabel Pantoja, pues vamos a escuchar esta versión del tema Venecia Sin Ti. Charlie Chaplin, Charles Astable, fue el original creo en francés de esta canción. ¡Ah! ¡Wow! Vamos a tratar esto de nuevo. ¡Qué profunda emoción! ¡Uf! Recordar el ayer cuando toda Venecia me hablaba de amor Esto viene como con un coro angelical ahí atrás Ante mi soledad En el atardecer Tu lejano recuerdo me viene a buscar ¡Qué callada quietud! ¡Qué tristeza sin fin! ¡Qué distinta Venecia! ¡Si me faltas tú! Esta canción por sí sola yo la amo y ahora en esta versión es como escucharla por primera vez Una góndola va Cobijando un amor El gallo te entregué Dime tú dónde estás ¡Qué tristeza hay en ti! No pareces igual Eres otra Venecia Más fría Más fría y más gris El sereno canal De romántica luz Ya no tiene el encanto que hacía soñar Amigos, vamos a darle un descanso Ustedes saben que yo odio hacer esto Odio hacerlo en cualquier parte de la canción Pero Si no, ustedes nunca van a escuchar esta reacción En YouTube no me va a dejar Ya me di cuenta que Los comentarios para esta canción están bloqueados Entonces yo voy a irme A la reacción que yo hice en el canal Del tema El Mundo con Isabel Pantoja Y vamos a leer los comentarios de lo que hace nuestro grupo O lo que dice nuestro grupo acerca de Isabel Pantoja Dice Sara Vine por la canción Hace muchos años la escuché por primera vez en francés Y siempre me ha gustado ¡Qué bueno! Joange Dice Es una maravillosa interpretación Isabel Pantoja canta como pocas Sabe llegar al alma Le recomiendo que escuche Extraño Tus Ojos Del mismo disco Poco a poquito vamos a tratar de hacerlo Frank Campos dice Wow La voz de Isabel Tu reacción me llegaron a emocionar Hasta que me escalofría eso Gracias de todo corazón Por haber reaccionado a ella Este nuevo disco es precioso Este nuevo disco Lo voy a empezar a leer ahorita Todo completo Lo único es que cuando lo haga Ya no voy a poder reaccionar a esas canciones Porque ya van a ser conocidas César Hola Saludos Puedes reaccionar a Cristian Castro Con la Esta canción Esta reacción de solo Yo la hice hace mucho tiempo Dos cosas Viña del Mar Tiene unos copyrights bien fuertes El material de ellos Lo tienen bien cuidadito Y los otros son los Hay que No sé Copyright de YouTube No sé si son dos contra mí o qué Pero esa canción todavía está por ahí Bloqueada Por eso inclusive No quiero Quiero tratar de evitar De hacer este Reacciones Interpretadas en Viña del Mar No digo que es un desperdicio De tiempo Porque al final Yo termino escuchándolas Pero no No van a aparecer ahí En el canal nunca Ok Vamos Terminamos de escuchar A la preciosa Isabel Pantoja Que distinta Venecia Si me faltas tú Ni la luna al pasar Tiene el mismo fulgor Que triste y sola está Venecia Sin tu amor Como sufro al pensar Que en Venecia Murió El amor que jurabas Eterno guardó Solo queda un adiós Que no puedo olvidar Hoy Venecia Sin ti Que triste y sola Está Maravillosa Bellísima Esa versión de Venecia Sin ti Con Isabel Pantoja Yo no soy muy dado A los covers Tiene que ser demasiado bueno Para que me guste Y esa está bellísima Gracias amigos Por haber compartido Estos minutillos Ahí Un tiempo Que seguramente Podían haberlo utilizado En algo mejor Así que muchas gracias Suscríbase Por favor al canal Y ahí nos vemos Ok